Así comenzamos este día jueves 27 de junio. Dos sujetos que son señalados de asesinar a Luis Miguel Castro Acosta, funcionario de Cajeme, fueron detenidos tras el crimen ocurrido en la carretera Ciudad Obregón-Vicam este martes. El diputado federal electo Jacobo Mendoza Ruiz convocó el foro de parlamento abierto sobre la reforma al poder judicial a realizarse el viernes 28 de junio en el Salón Veneto de Expoforum a las 18 horas. En menos de un año se han establecido siete comercios chinos en Hermosillo. A decir de la canaco local, estos establecimientos no representan competencia desleal a los comerciantes locales. El programa Vía Activa en Hermosillo este domingo 30 de junio incluirá el evento Croquetón para recolectar alimentos para perros y gatos en refugios, con actividades como pasarelas y adopciones de mascotas. Un grupo militar dirigido por un alto general tomó la plaza Murillo en La Paz, Bolivia y brevemente ingresó al palacio de gobierno, desencadenando tensiones sobre un supuesto intento de golpe de estado este miércoles.